Hola, buenos días. Estamos de nuevo en el programa del Jardín Secreto. Soy Ana. Les mando saludos. Les saludo con buenos días, buenas tardes o buenas noches para algunos. Hoy amaneció frío en México, entonces me ven así con un suéter un poquito grueso. Sin embargo, voy a hablar el día de hoy acerca de luz y de influencia que tiene la luz a la floración. Y empiezo con una frase muy obvia de que luz es necesaria para que la planta florea. El error más común de las personas es pedir plantas de sombra para dentro de la casa, para los lugares poco iluminados y pedirles que florecen. En los sitios sombrios, las plantas que normalmente florecen sin problema ninguno, florecen menos o dejan de florecer y lo que pasa es que empiezan a desarrollar la hoja. Una de las plantas que se comporta en esta manera es la famosa cuna de Moisés. Los clientes vienen y dicen, es que mi cuna de Moisés no florece. ¿Por qué no florece? Tiene pura hoja, tiene mucha hoja pero no da la flor. Posiblemente, aunque cuna de Moisés es considerada como planta de resolana media sombra, en el sitio donde ustedes la colocaron tiene demasiado poca luz. Hay que cambiarla a una iluminación un poquito más noble para esa planta. También un error muy común es que en algunos lugares sombrios del jardín plantamos árboles. Si nosotros plantamos un árbol de crecimiento alto y el copa extendida y lo vemos creciendo muy delgado, muy para arriba y sin mucho follaje, muy alargado, con el tronco no grueso, es posiblemente por falta de luz. De hecho, los productores de madera plantan, especialmente plantan los árboles muy juntos. Eso hace que los árboles no tienen donde desarrollar sus ramas y entonces crecen muy altos y muy deprisa buscando la luz. Pero bueno, ese es uno de los métodos para obtener en una forma rápida árboles altos. Es muy común la práctica en los invernaderos de producción de planta que los productores primero ponen la planta que normalmente florece bien en media sombra o en resolana con buena iluminación, pero primero la ponen en un lugar resguardado de luz, a media sombra, para hacer que crezca el follaje, para hacer que crezca mucha hoja. Después la planta la trasladan, la pasan en un lugar más iluminado para hacerle florear. Ese es un caso de las hortensias. Las hortensias en el clima europeo pueden quedar en el pleno sol. Sin embargo, si nosotros las ponemos a la sombra, los vamos a tener arbustos de hoja muy decorativa, muy bonita, pero sin flor o con poca flor. Otra curiosidad que tiene la luz sobre las plantas es que podemos dividirlos en dos grupos dependiendo de la cantidad y de las horas de luz que ellas necesitan. Hay plantas del corto día y del largo día. Voy a empezar con las plantas de largo día. Esas son las plantas que mayormente crecen en el hemisferio norte, en el clima templado, donde hay diferencia marcada entre día y noche, en las horas del día y noche. Por ejemplo, en el norte de Europa, en temporada de invierno, otoño, invierno y un poquito de primavera, las noches suelen ser muy largas y los días cortos. Eso es hasta casi para la Navidad. Eso ocurre. Ya después del día empieza a alargarse. Estas plantas, para poder florecer, para poder sacar la bonita floración, necesitan, fíjense, fíjense, entre 16 y 18 horas de luz. Entonces, si nosotros tenemos una planta dentro de nuestra casa o en el jardín y estamos en temporada del corto día, que en temporada es de otoño o invierno, necesitamos alargarles el día. Los productores en los invernaderos hacen un truco que desde la mañana aplican luz artificial sobre las plantas por unas 2, 3, hasta 4 horas para alargar su día de luz. Eso en temporada del día corto. Y al contrario, hay plantas del corto día que necesitan entre 10 y 12 horas de luz. Uno de los ejemplos de estas plantas es calanchoe. Por eso aquí me senté para tener a mano ese ejemplo. ¿Qué hacer para que calanchoe nos florezca el siguiente año? Eso es una pregunta muy frecuente de mis clientas. Pues, si los tienen plantados en el jardín, en el suelo, pues, tienen que inventar algo para poder acortar el día a esa planta. Pudiera ser que en la noche, en la tarde, mejor dicho, como ya a las 5 de la tarde, para que ellas ya no tengan luz todavía del día, los tapen con algo. Puede ser una sábana, puede ser un plástico negro y obviamente al día siguiente hay que destaparlo. Si lo tienen en la maceta, es un poquito más fácil. Primero, hay que trasladar la planta a un lugar más sombrio. Este acortamiento de la luz incita formación de los botones. Lo mismo ocurre con la noche buena. Nosotros aquí, en el clima de México, del Estado de México, a partir de septiembre, eso sí es muy importante, a partir de septiembre, tapamos con plásticos negros nuestros invernaderos con noche buena. Les acortamos a las 5 o 6 de la tarde, les acortamos el día por dos razones. Primero, para que no sufran el frío. Aquí sí son muy notables las diferencias de temperatura entre día y noche. No queremos que la planta de noche buena tenga este estrés. Y otra razón es para acortar el día. A la mañana siguiente los destapamos porque no pueden quedarse bajo el plástico, se morirían pronto. Cuando vemos ya los primeros botones en Calanchoe, en los Crisantemo, en las Azalias, es otro ejemplo de plantas del corto día, las Nochebuenas, nosotros ya dejamos de hacer esta maniobra. Así que, tenganlo presente que no todas las plantas florecen, necesitan la misma cantidad de horas de luz. Y en dado caso, pues pregúntenme, pregúntenme para que les pueda yo orientar qué se puede hacer. El día de hoy es todo. Ya me llevo un poquito de calor con este sweatersón que llevo. Les mando un beso. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!